Aprovecho también para informarles que se tomó la decisión de comprar la parte de Shell de la refinería Deer Park y ya es de la Nación. ¿Saben cuánta utilidad ha tenido esa refinería desde que se compró? 400 millones de dólares. Este año se paga. Y digo esto porque acabamos de hacer una operación parecida en el caso de una empresa de telecomunicaciones, Altán, y voy a volverlo a repetir, porque nuestros adversarios no lo entendieron o no quieren que actuemos como lo hicimos. Esta empresa, Altán, la crearon en el gobierno anterior y como se hacía en todo el periodo neoliberal, se entregaron las concesiones y además créditos de la Banca de Desarrollo, es decir, de Nacional Financiera, que es banca pública. Acuérdense cuando lo de Odebrecht, lo mismo, les entregaron las concesiones y les dieron los créditos. Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de internet en todo el país y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones. Es una asociación. Y también es una red que ya tiene un alcance del 70 por ciento a nivel nacional. Y nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todos los pueblos de México y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente. No la hay, pero está abandonada la fibra óptica, hacen falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con internet, a todos los pueblos de México con internet, que es un paso hacia adelante. Es toda una revolución el que haya internet en todos los pueblos del país, que ese es nuestro propósito. Entonces, por eso se decidió que como tenían estos créditos y habían otros socios, pero era más lo aportado por la banca de desarrollo que lo que tenían otros socios, si nosotros invertíamos una cantidad tradicional, nos convertíamos en socios mayoritarios de la empresa y ya tendríamos una empresa de telecomunicaciones al servicio del pueblo de México. Entonces, ya tenemos esa empresa y esto va a ayudar mucho en el propósito de conectar, de comunicar a todo el país. Acuérdense que el internet es información y son contenidos educativos, como enfrentamos relativamente un problema educativo cuando la pandemia. pandemia, pero no se pudo llegar a todos lados porque no había internet. Entonces, para la educación, para la salud, para todo, es un servicio muy importante y que es un asunto de Estado, porque si lo dejamos en manos de las empresas particulares, pues como es lógico y no es ningún delito, ellos van a buscar invertir y que hay internet en donde están los clientes, donde están los clientes, las grandes ciudades, lo que pasaba antes de la nacionalización de la industria eléctrica. Los pueblos no estaban electrificados porque no les convenía a las empresas invertir en las comunidades marginadas. Además, por eso se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y por eso ahora el 96 por ciento de los pueblos de México tienen energía eléctrica, si no, no contarían con este servicio o no se tendría el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad en caso de desastres para el restablecimiento de la energía eléctrica. Entonces, ahora ya tenemos esta empresa de todos los mexicanos. Desde luego, es una sociedad, pero con participación mayoritaria de la administración pública del Estado. El informe lo va a dar la Secretaría de Hacienda esta semana. Lo digo porque ya hay la oposición de un rescate, ya salió hasta en el país, Lórez de Mola, todos somos Lórez. Entonces, vamos a informar exactamente sobre toda la operación. La operación va a estar con ustedes el secretario de Hacienda. Estoy muy contento por esta operación porque así vamos a poder asegurar que haya comunicaciones. Y además, otra cosa, que haya competencia para que los precios no se vayan a las nubes, que no se vayan a las nubes, que no se vayan a las nubes, que no se vayan a las nubes. ¿Se acuerdan cómo crearon todo el andamiaje de las llamadas reformas estructurales? La reforma en comunicación, como la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética. Y todo para beneficio de las minorías. En el caso de las comunicaciones decían para que no haya monopolios y crearon organismos autónomos, todos los organismos autónomos, casi todos, dominados por las grandes corporaciones. Se suponía que era para evitar el monopolio y terminaron manejando los organismos autónomos empleados de las corporaciones. Acaba de salir un servidor público, consejero de uno de estos organismos autónomos en telecomunicaciones y ya está trabajando en una corporación de telefonía. Entonces, estamos buscando que en efecto no haya monopolios y proteger a la gente y darle el servicio a los ciudadanos. Pero esto no les gusta, no quieren los conservadores.